La salida, me acuerdo mucho de la salida, vale, dale, 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 esa es buena, si, si, esa está bacana. Señores, se estrena la nueva piel del león, la nueva camiseta de Santa Fe, futboleta y pasión cardenal estuvieron aquí hablando con los jugadores sobre esta nueva indumentaria que los representará en 2017. ¿La blanca, la amarilla o la roja? ¿Con cuál se queda? No, las tres son lindas, las tres me gustan, como te digo, al final lo único que sirve es ganar, pero sí, la verdad, los uniformes son muy cómodos todos. Contentos por esa indumentaria, creo que va a ser la armadura para las batallas que se aproximan y ilusionados con que podamos seguir dando alegrías con esa nueva indumentaria. Cuando ustedes intercambian camisetas, ¿a quién le cobran esa indumentaria? ¿A ustedes? ¿Al club? ¿Cómo es eso? A los otros. ¿Precio total o hay algún tipo de descuento con la marca? Hay un descuento, pero de todos modos es costosa porque es muy bonita. ¿Pero qué, 50, 30%? ¿Cómo es la marca? Creo que es un 20, creo que es un 20. ¿20? Bueno, tampoco es mucho, ¿no? Y bueno, debería ser más, ¿no? Sí, debería ser más. Vamos a meter la presión de una vez, debería ser más, ¿no? A los jugadores siempre se les ayuda, si no que lo digan ellos. A veces me toca a mí abrocharme el cinturón para que ellos... Claro. Porque ellos dicen que no, que les toca a ellos y que solo un 20% de descuento les hacen. No, ¿cuál 20? ¿el 50? Eso es más amarrado. Yo fui jugador de fútbol. Sí, sí. Y lo que más le logro es que le toquen la plata. No, lógicamente que la descuentan, porque es indumentaria del club. Igual ustedes no tienen problema, la pagan. No, obvio. Carísima. Pero les hacen un descuento, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es directo por nómina o tienen que ir a pagar? ¿O el descuento es directo por nómina? Sí, yo creo que es directo por nómina. O sea, que toca no intercambiar mucho, ¿no? No, uno tiene buenos compañeros, el fútbol deja muchas amistades y bueno, yo creo que eso no le debe doler a uno. Una canción de la hinchada que usted lo ponía como a saltar ahí en el arco, que usted recuerde. Y vamos, vamos, Santa Fe, Juego Interior. Que si no es provinciano o algo así, no quiero ver. ¿Esa le gusta? Hasta ahí la cantó. Volveremos, volveremos, volveremos otra vez. Esperamos que... Volveremos a ser campeones, es como la primera vez. Y que la de 2017 sea así, ¿no? La décima. Y va a seguir siendo así. Bueno, y nos despedimos con las chicas Néctar, no sin antes decirle a la gente, hay que apoyar al León, ¿no? Vamos a apoyar al León. Total, hay que apoyarlo, este año es el año del campeón, vamos a estar siempre con ellos, entonces de corazón, Santa Fe. Un rugido ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!